Tiene la palabra la diputada Iguazol. Hola, muchas gracias. Nos encontramos hoy aquí para debatir un proyecto, a primera vista podría parecer lleno de buenas intenciones, la creación de un banco de prótesis. Pero como representantes responsables debemos analizar este tipo de iniciativas con lupa, evaluando no solo sus posibles beneficios, sino también los riesgos que entrañan. Es mi deber expresarles con claridad por qué votaremos en contra de este proyecto. No se trata de una oposición a la idea de mejorar la vida de quienes más lo necesitan, sino de una profunda preocupación por los peligros que encierra la administración estatal en este ámbito tan sensible. Primero quiero destacar el riesgo real y latente de corrupción. Este proyecto, que implica la asignación de cuantiosos recursos públicos para la adquisición y distribución de prótesis, se presta para la malversación de fondos. La historia nos ha mostrado una y otra vez cómo, en situaciones similares, las licitaciones pueden ser manipuladas, los precios inflados y los contratos otorgados a empresas con conexiones políticas en lugar de aquellas que ofrecen las mejores condiciones para el pueblo. No podemos cerrar los ojos ante la posibilidad de que, bajo la fachada de un noble propósito, se esconda un nuevo escándalo de corrupción que no solo desvíe los recursos, sino que traicione la confianza de nuestros ciudadanos. En segundo lugar, la ineficiencia burocrática es un mal crónico que afecta a las muchas iniciativas estatales, especialmente en áreas tan técnicas y especializadas como la distribución de prótesis. La burocracia y la falta de agilidad en la administración estatal podría retrasar la entrega de prótesis a quienes más lo necesitan, cuando así un caldo de cultivo perfecto para prácticas corruptas, como el surgimiento de un mercado negro que lucraría con la desesperación de los más vulnerables. Pero no me malinterpreten. Estoy convencida de que es nuestra responsabilidad atender las necesidades de quienes requieren prótesis para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, existen alternativas mejores. En lugar de crear un banco de prótesis gestionado exclusivamente por el Estado, podríamos considerar modelos de colaboración pública-privada donde la experiencia y eficacia del sector privado se combinen con la supervisión estatal para garantizar transparencia y rapidez en la entrega de estos recursos. Finalmente, no podemos ignorar el historial de fracasos en proyectos similares. Ya hemos sido testigos de cómo la falta de controles adecuados en programas de salud pública ha dado lugar a escándalos de corrupción que han perjudicado a nuestros ciudadanos. No podemos permitir que esto ocurra nuevamente con un proyecto de tal alto impacto social. Por todo esto, votaremos en contra de la creación de este banco de prótesis. No porque no creamos en la importancia de ofrecer este tipo de apoyo, sino porque estamos convencidos de que este no es el camino adecuado. Debemos buscar soluciones que minimicen los riesgos de corrupción y maximicen la eficiencia siempre pensando en el bienestar de aquellos a quienes servir. Nada más.